¿Qué tal? Espero te encuentres muy bien. Vamos ahora con el tema pendiente de una recta. Primero vamos a analizar algo. Mira, si tenemos una recta, voy a trazar aquí una, sabemos que las rectas son infinitas, pero a veces por el espacio solamente se coloca una porción de ella es infinita hacia abajo, en este caso infinita hacia arriba. Esta recta tiene una inclinación, entonces se dice que tiene una pendiente. Puede ser que tenga una inclinación hacia la izquierda o hacia la derecha. O inclusive que no tenga ninguna inclinación, es decir, que sea totalmente horizontal. Aquí se dice que no hay ningún tipo de pendiente. O que sea totalmente vertical. Aquí, bueno, ya no es que tenga pendiente, sino que es, pues es vertical, ¿sí? No tiene absolutamente nada de inclinación. Más adelante vamos a ver que este tipo de rectas verticales, pues la pendiente es un error como tal. Ahora analicemos esto desde el punto de vista en el plano cartesiano. Si yo coloco aquí una recta con este tipo de pendiente, vamos a tomar como referencia al eje de las X. Se dice que, bueno, el ángulo que se forma aquí, este ángulo inicia en el eje de las X y finaliza en donde está esta recta. A este ángulo lo llamaremos el ángulo theta. También las rectas pueden tener una inclinación hacia este lado y aquí tenemos un ángulo, también será el ángulo theta, pero como puedes ver, aquí tenemos un ángulo que gira en contra de las manecillas del reloj y aquí un ángulo que gira a favor de las manecillas del reloj. Recordemos que los ángulos que giran en este sentido son ángulos positivos. Los ángulos que giran en este sentido son ángulos negativos. Una definición formal de la inclinación de una recta es el ángulo que se forma con el eje X positivo, ¿sí? Es decir, aquí tenemos el eje de las X, aquí se forma un ángulo de esta manera y este ángulo se representa con el símbolo theta y se va a medir siempre en sentido opuesto a las manecillas del reloj. Ahora pendiente de una recta se define como la tangente del ángulo de inclinación que tiene una recta y se representa con la letra M. Entonces la pendiente de una recta se va a representar con la letra M, se dice que es la tangente del ángulo de inclinación, ¿sí? del ángulo theta. Vamos a obtener la pendiente de esta recta si se sabe que este ángulo mide 40 grados. Entonces lo que hacemos es lo siguiente, la pendiente es igual a la tangente del ángulo de 40 grados. Para esto nos vamos a apoyar de una calculadora, estoy utilizando una calculadora Casio, pulsamos tangente 40 grados, símbolo de grados, cerramos paréntesis, igual. Podemos utilizar solamente algunos decimales o todos, si quieres redondear a 1, pues esto sería 0.8, si quieres redondear a 2, como este es 9, redondeamos el 3 a 4. Pero eso, bueno, depende para lo que tú necesites. Voy a dejar todos los decimales en esta ocasión y esta sería la pendiente de esta recta cuando el ángulo que se forma iniciando en el eje de las X es de 40 grados. Vamos ahora con este ejemplo. Tenemos esta recta que corta al eje de las X en este punto, aquí se forma un ángulo, el ángulo theta, el cual mide 150 grados. Vamos a obtener la pendiente de esta recta con la fórmula tangente, m es igual a la tangente del ángulo theta que sería 150 grados. Utilizamos nuevamente la calculadora, presionamos tangente, abrimos paréntesis, 150, símbolo de grados, cerramos paréntesis, esto es igual a menos 0.5773, 50269. Estoy redondeando a dos decimales, quedando de esta manera. Notarás que la pendiente nos dio ahora negativo, quiere decir lo siguiente, cuando tenemos una recta que tiene esta inclinación, si el ángulo, el ángulo theta es menor a 90 grados pero mayor a 0, la pendiente en estos casos va a ser positiva. Ahora si tenemos una recta que tiene esta inclinación, en donde el ángulo es mayor a 90 grados, las pendientes en esta situación, las pendientes van a ser negativas. Otra vez, las rectas que tienen este tipo de pendientes, o este tipo de inclinación, van a ser pendientes positivas y las rectas que tienen este tipo de inclinación, es decir, aquí puede ser esta inclinación, más, 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 hasta 89, bueno que no sean 90, serán pendientes negativas y las pendientes de rectas que van en este sentido así, serán pendientes positivas. Ahora vamos a considerar lo siguiente, voy a trazar una recta que es paralela al eje de las X, por la parte de abajo, puede estar también por la parte de arriba pero es paralela, si no corta en ningún momento al eje de las X, esta es totalmente horizontal, se dice que no tiene pendiente o no tiene inclinación, en estos casos la pendiente es igual pues a 0, si, porque no tiene ningún ningún tipo de inclinación y esto podríamos decir que aquí no hay ningún ángulo y lo puedes comprobar con la fórmula, qué tipo de ángulo se forma aquí, ninguno o el ángulo es 0, revisa en tu calculadora, coloca tangente de 0 grados y el resultado será 0. Ahora, qué sucede con una recta que es totalmente vertical, que es paralela al eje de las Y, si, no tiene esta, una inclinación visible sino es totalmente vertical, aquí la pendiente no existe o es un error, mira vamos a ver, esta al ser totalmente paralela al eje de las Y, aquí se formaría un ángulo recto, de 90 grados, en tu calculadora coloca tangente de 90 grados y esto te va a marcar un error, si, puede ser 89.9 o lo más cercano a 90 pero nunca 90, ¿de acuerdo? Entonces, eso sucede con las rectas que son horizontales y verticales, en la horizontal la pendiente será 0 y en la vertical pues es un error. Y pues bueno, eso es todo, espero te haya servido la explicación de este tema, si tienes alguna duda o alguna sugerencia te leo en los comentarios. Mientras tanto, muchas gracias por tu atención. Gracias. 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 Gracias.